Elvis Farroway presenta Esto si es Elvis Elvis en doble pantalla gigante en el auditorio de la Universidad Maimonides Un evento solidario a total beneficio del merendero La Porteña ubicado en Moreno, provincia de Buenos Aires Viernes 15 de junio 19 horas Auditorio Universidad Maimonides Localidades en venta a través de elvisfarroway.gmail.com Viernes 15 de junio 19 horas Auditorio Universidad Maimonides Auditorio Universidad Maimonides Elvis Farroway presenta Esto si es Elvis Elvis en doble pantalla gigante en el auditorio de la Universidad Maimonides Viernes 15 de junio 19 horas Auditorio Universidad Maimonides La Universidad Maimonides AbidCómo No ¡Suscríbete al canal!